¡Suscríbete! Así que, vamos a buscar materiales, urgentemente, porque ya voy tardes, pero bueno, no sé, no sé nada del juego, estoy aprendiendo, y bueno, aquí vuelve Katia de su incursión al campamento enemigo, pero bueno, veremos si ha pasado algo, creo que, bueno, nos han robado, pero Roman se quedó ahí defendiendo, y conseguimos algo, pero la verdad es que no me sirve. Para nada, la verdad. Vale, Bruno está perfecto. Veo que necesitan hablar. Son maldades. Vale, Roman está un poco hecho polvo, mira, se ponen a hablar, esto también me lo ha dicho Christian, pero no sabía que se ponían a hablar cuando están un poco deprimidos, Tristote... ¿Puedo unirse, Bruno? No, demasiado, bueno, no están hablando, están deprimidos y se ponen a hablar. Tiene hambre, Bruno, vamos a ver... Nos falta agua, y vamos a ver si puedo construir el tema de la mejora del workshop, necesito un montón de cosas, y para hacerlo del agua, el colector también necesita un montón de cosas, así que nos vamos en busca de materiales, esta vez va a salir Bruno, no tenemos comida, pero es lo que hay, vale, no podemos hacer más. El problema es que no sé dónde vamos a ir, pero bueno, de momento Bruno, siéntate que estás cansado, que está Katia. Estaría bien poder avanzar el tiempo, pero veo que no le puede. Katia está muy deprimida, está adolorida, cansada y de todo, pero bueno, Roman está muy cansado, así que Roman tiene que descansar, es lo que toca, dormir un poco. Y nada más, en principio, ¿quién está en la puerta? ¿Un intercambiador? Bueno, si tiene agua nos servirá, porque no tenemos comida, a ver, ¿qué pasa señor? ¿Qué tienes para nosotros? No tiene agua, eso me fastidia bastante, pero tiene materiales, entonces claro, necesito todo esto para hacer las mejoras, necesito todo. Vale, ¿vale? ¿Y qué le puedo dar? ¿Le puedo dar esto? Claro, pero es que no me interesa, no le interesa nada. Estoy intentando dar las cosas de las armas, porque no tengo nada para... ¿Café? Para intercambiar hierbas. ¿Hierbas? Hombre, las hierbas sí, eh. Sí que le interesa, así que vamos a intentar meterle... meter todos los materiales. Parece que le ha gustado. Le ha gustado y vamos a intentar comprarle... ...los componentes. A ver, por las hierbas... ...que bueno, ahora mismo... ...no la necesito y fertilizante... ...bueno... ...bueno, de momento lo dejo aquí, pero voy a comprarle todos los materiales que pueda. Claro, no sé qué darle ahora mismo. La verdad es que no. No le puedo dar nada, le podría reventar la cabeza, pero no. Así que vamos a dejar materiales... ...hasta que él diga que basta. No trae hardware. No trae hardware. Vale. Y nos vamos a construir. Vamos a ver si la mejora la puedo hacer. Veo aquí que hay alguien que está... ...tiene hambre. Así que es lo que hay. Vamos a ver. Bruno, ¿qué tenemos por aquí? El colector de agua. Bien. Vale, ¿el colector de agua dónde tiene que ir? Claro, no tengo mucha idea, la verdad. ¡Ah, en un hueco! ¿No puedo ir fuera? Vale, lo colocaremos ahí. Veo que tiene hambre. Ed está un poquito adolorido. Y ella está adolorida totalmente ya. Como tenemos bastantes problemas... ¿Alguien está a la puerta? Vale, ya lo sé. Ella está... Ed tiene hambre, así que come un poco de carne. Un poquito. Y se vaya a descansar. Cuando coma un poco de carne, aunque sea cruda. Que se vaya a descansar. ¡Oh! Vale, necesitamos un filtro. Este es nuevo. Un filtro y sacamos agua. O empezamos a sacar agua. No sé cómo funciona, así que vamos a... ...investigar cómo hago un filtro. No. Vale. Vale, se hace con componentes. O sea, todo. Necesito componentes para todo. Entonces, Bruno va a salir... ...a buscar... ...materiales. Estaría bien. Estaría bastante bien. Y Katia se tiene que quedar aquí. Es lo que hay. Aunque esté triste y todo. Pues... No hay más. Vamos a meter aquí. Interesante. Debería empezar ya a mejorar el tema de las workshops. Pero no puedo, poco a poco. Vale, vale, vale. Y puedo sacar agua. ¡Hombre! Vale, vale, vale. Ya empiezo a entender... ...un poco... ...el tema del agua de lluvia. Vale, tarda lo suyo... ...en sacar agua. No sé. Pero bueno. En fin, con un poquito de agua... ...pues no nos irá nada mal. Vale. Vale. Me iría también... Vamos a ver si puedo mejorar... No. Espera. Vamos a intentar mejorar esto. A lo mejor con los componentes. ¡Ah! Me faltan siete componentes... ...y podré mejorar esto. Bueno. He preferido hacer eso del agua... ...que no tenía ni idea de que se podía hacer, la verdad. Mmm... Pero bueno. Está bien. Porque agua... ...es necesario. Y por lo menos ya es un tema que no me tengo que preocupar. Y nada más. Bruno se va a ir... ...en breve. Katia, ¿qué le pasa? Katia está muy triste. Katia se va a tener que quedar vigilando... ...porque ahora empezamos a tener cosas... ...un poco interesantes. Y no paran de robar. No paran de robar, no paran de robar. Es de noche ya... ...así que... ...nos vamos a ir. ¡Vámonos! Bruno se va. Es lo que he dicho. Bruno se va. Katia... ...se va a quedar de guardián. Es lo que hay. Y Roman tiene que descansar. Necesitamos un sitio donde hayan cositas. Buf. Es el intercambio, materiales... ...weapons... ...parts... ...peligro. Claro, es que no me quiero... ...arriesgar. Pero... ...en si comida deberíamos tener, así que... Yo creo que voy a ir a por los materiales. Yo creo que sí. Me voy a llevar la pala. Que viene muy bien. Y... Es que no me acuerdo si tenía que recuperar algo. Pero bueno, con eso yo creo que ya... Vámonos. Bruno, a buscarme todo. No debería haber nadie aquí. Así que... ¡Uff! ¡Cuántas cosas me dejé aquí! ¡Ja, ja, ja! Vámonos. Vale, vamos a buscar materiales... ...aunque no me cabe nada ya. La verdad. Azúcar... Paso. Aquí que hay. Madera... No me cabe. Puedo llevar dos solo de madera. ¡Qué rabia! ¡Mucha rabia! Pero bueno. Es lo que hay. Vámonos. Aquí hay una cama. Aquí abajo no sé si me dejé algo. Pero bueno, puedes correr que no hay nadie. O eso parece. Madera, madera, madera. Sigarrillos. El agua es necesaria. Muy necesaria. Así que me dejo este y me llevo el agua. Que nunca se sabe para que las voy a necesitar. A ver aquí que había Vale, aquí había materiales Un poco así, aleatorios Pero como no puedo llevar nada más Me voy a ir Vamos a ir bien Nos vamos Esperemos que no hayan robado nada Que hayan atacado a Katia Katia Es que no para, no me gusta Día 13 Vamos a ver Por lo menos agua tendremos Se acaba de sentar en el aire Hola Vale, la noche está en calma Muy bien, eh Bruno, se ha sentado en el aire No sé por qué Vale, vamos a hacer Más agua Eso es súper importante Y hacer comida Hombre Katia Vale, vamos a empezar a cocinar Very hungry Bueno, no pasa nada Necesitamos encontrar comida Bueno, algo de comida hay O sea, lo sé que necesitamos comida Pero por lo menos Para hacer alguna historia Ya sé que tenemos mucha hambre Ya lo sé Porque lo sé Vamos a hacer Todos de golpe Así que Quieta, 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 quieta El cocinero Vale, ya podría hacer dos Vamos a hacer Otro de estos Y ahora que cocine tres No, solo dos ¿Por qué? Ah, por el agua Bueno Los dos están muy hambrientos Y Román Pues aún aguanta Así que estos dos Son los que van a comer No hay más Vamos a comer Y necesitamos comida Es lo que hay Vamos a ver Hungry Sigue hambrienta Eso es un problema Eso es un problema Porque está cansada Y tal Pero bueno Vamos a mejorar esto Y nos hacemos un filtro Para que vaya sacando agua Eso también es importante ¿Quién hay ahí? ¿Eh? Necesita ayuda No, 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 no No me líes No me líes Necesita ayuda La gente Yo también necesito ayuda Necesito comida Vale Un filtrito Vamos a hacer un filtro Para empezar a sacar agua Otra noche sacando agua Vamos también a mejorar esto Que Uff Ya se puede mejorar Importante Y a este chico Pues yo que sé Ya le ayudaremos Vale Está muy Muy Román Es el que más o menos Sigue bien Katia está Hecha polvo O sea triste Está todo Todo va mal Pero bueno Volveremos a buscar comida Es lo que hay Estamos sufriendo Por culpa mía De que no he pensado Oh Y ahora podemos hacer más cosas ¿No? ¡Hombre! Trampa para animales Pequeños Sofás ¡Una guitarra! Vale Un workshop Para hierbas Un jardín Ostras Esto ya es Bastante importante Mucha cosa Pero claro Necesito un montón de materiales Y no me caben las cosas ¿Vuart? Uff Vale Para tapar Y que no entre frío ¿No? Imagino Digo yo Vamos a activar esto Y claro No sé si Este chico que querrá Pero bueno Poco a poco Vale Que lo vaya colocando Para que durante la noche Coja Húmedad O lluvia No sé exactamente Cómo funciona Pero me parece muy raro Que llueva todos los días Uff Poco a poco Poco a poco Vamos mejorando todo Vamos a ver Qué quiere este chico Estoy asustado Vale Soy yo otra vez Vale Dice que si Les podemos proteger Dice que hay alguien Mirando su casa Y que si Les podemos proteger Es que no No puedo No puedo Chico No puedo Porque esta noche Necesito ir a buscar comida O sea No hay más No hay más No hay más Un momento chico Pero es que Me tengo que ir A buscar comida Porque otro día Sin comida No hay Me parece que nos daban armas Y tal Pero A veces Román que se vaya Tú te quedas de guardián Y tú duermes en cama Que ya te toca Son food No necesito mucha comida Vale Estoy mirando Voy a mirar un hotel Pone que hay mucha comida Vale Aquí es la de los abuelitos Y el supermercado Voy al supermercado Voy a volver Necesitamos volver Es lo que hay Llévate la barra también Por si acaso Hay que Abrir algo Me voy tío Me voy Necesitamos Voy a investigar Otra vez El supermercado Me arriesgo Porque hay el militar Aquel Que mató a Pavel Pero Mucha calma Por favor Muchísima calma No hay nadie Bueno A simple vista No hay nadie Luego ya Es otra cosa Pero A ver Abre ¿Qué ha pasado? Busco comida No hay más Ah Investiga esto Primero ¿Estás a bolsa de Pavel? Es Pavel ¿Puedo coger sus cosas? ¿Puedo coger sus cosas? Los restos de Pavel ¿Puedo coger sus cosas? Esto ya está Investigado Vamos a investigar El supermercado principal Antes de nada Porque veo que hay como otro edificio Bueno Una parada de autobús O algo Investiga A ver si hay alguien La música Se está poniendo muy tensa Me ha dado un logro Vale A Favel Peligro No toques La munición Que no ha sido explotada Vale Cualquier munición Puede haber Tiene una trampa Y puede reventar Vale Nos habla de que Esto de aquí Es como un puesto De la armada O algo así Tengo bastante Miedote Vamos a investigar Esto me gusta Porque eso es que Los militares Se han ido Pues el follón Cubo Pompave El hombre Vegetales Bien Y agua Perfecto Voy a coger la comida No es que haya mucha Como ponía Pero bueno A veces arriesgarse Es bueno Me tengo que centrar En la comida Es lo que hay Ya hemos mejorado El sistema nuestro Así que El agua También me la llevo Puedo romperla Hago mucho ruido Pero bueno Así ya la tengo rota Vale Vamos lentamente Solo comida Solo comida Porque El es tan hambriento Veo que hay una zona abajo Y un almacén Vamos por la mitad De la noche Creo que es la noche Que más Vuelta Se estoy dando Pero bueno Está interesante Ese sitio Agua Lo raro Es que no puedo pasar aquí Parece A ver Así Bien Interesante Hay muchas cosas Oh Carne Por favor Qué recuerdos Pavel Pasó aquí Todo lo de Pavel Pero Es lo que hay Había que salvar A la chica Que podría haber venido Con nosotros ¿Puedo saltar aquí? Sí Parece que sí Vamos a ver Qué carne Más rica A ver Y aquí puedo bajar Sí Vale Porque esta zona es rara A lo mejor hay algo interesantísimo Aquí secreto Como carne El azúcar Llega a un punto Que Bueno Que me da un poco igual Vamos a investigar La zona de abajo Que Se baja Por aquí Que hay una escalera Aquí en la oscuridad Tengo mucho miedo No veo nada Vale Hay bastante Aquí hay un refugio Qué miedo Tengo Ahora mismo El culete Bastante tenso Dará toda la casualidad De que no hay nadie Porque Porque sí Vale Parece un refugio Nada más De que alguien Estaba aquí Y era el militar ese Que a saber Dónde para ahora A saber Tabaco Para hacer cigarrillos Qué bueno No se fuma Vale Algunos materiales Estos sí me los llevo Uf Y para sacar esto Necesito la pala Vale Vale No creo que de tiempo Sin la pala Así que sube Y aprovecha El poco tiempo Que queda En coger recursos Y nos vamos Pero bueno Algo de comida Hay Que ya Ya es mucho Ya es bastante Por no decir Coge estos materiales Antes de que se acabe El tiempo de la noche Y tengas que volver Cógete Fertilizante No sé Y nada más Vete Porque veo que el tiempo Está a punto de acabar Que no pase algo Que se líe muy parda Pero bueno Pues nada Final del día Trece Interesante Tenemos comida Podemos comer Veremos Veremos Tenemos el día catorce Pero Uff Bastante mal Porque no De momento No me sobra de nada De momento Pero bueno Pero bueno Es un No Tenía muchos golpes Pero Pero tanto Es que no No Se han peleado Y Bruno Mató a Katia ¿Por qué? Y han robado No Tío La pala Han robado La pala Iros Bruno Tío Ah Porque estaba Deprimida Salto loca ¿Por qué? ¿Por qué has Matado a Katia? Esto va de mal En peor Chicos Esto va de mal En peor ¿Por qué os habéis Peleado? ¿Por qué? A ver si lo pone Por aquí Madre mía Pues nada Con este giro dramático De los acontecimientos Cuando todo empezaba A ir bien En teoría Va Y nos roban La puñetera pala Que estoy De los ladrones Hasta los De esto Y En fin Nos vemos en el 7 capítulo No sé hasta cuándo Llegaré Pero estoy construyendo Una buena historia Porque Bruno Se ha peleado con Katia Porque Katia Estaba súper rayada Por la muerte de Mabel Y Bruno Se la ha cargado Salía ahí Sangriento Súper épico Pero bueno Nada Un saludo a todos Y venga Hasta luego Adiós 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 Adiós